Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube, soy nueva en esto y espero que con la ayuda de todos ustedes poder ir subiendo contenido de su agrado. Mi nombre es Jade, soy estudiante y vivo en Bogotá, Colombia. Mis videos se van a tratar sobre mis viajes documentados por un dron y videos casuales. Espero contar con su apoyo suscribiéndose a mi canal, dando like, comentando y dándole click a la campanita. Y sin más que decir, los dios con unas tomas graves de Milón y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!